¡Suscríbete! A Comando, que se plantó en el centro y no pretende salir. La lleva contra las hogas a Prada, que mete la derecha en réplica. Cruza a la izquierda. Tira, Comando. Llegaba con el ya, las dos conectaron ahí en la corta. A Comando, Luciano, que viene de ser subcampeona nacional de mayores, pero en hasta 57 kilogramos. Enfrente, la de Azul fue campeona nacional en hasta 54 kilogramos, donde están peleando esta noche, pero juvenil. Tan solo 18 años para Prada. Dando el salto a Ligas Mayores. Vamos a ver cómo responde, aplicando piernas. Quiere con la derecha boleada, no llega por poco. Se planta ahora a Comando, mete la per. La de Rojo aprovecha el resquicio, cruza la derecha. También se planta en la corta, sin embargo, Prada. Valiente la de Azul, que parece tener estilo, pero cuando la llaman a la guerra va. Cerradita a Comando, va reviento. Con izquierda, derechazo largo. Cruzado de Prada, explotó en el cabezal rojo. De A Comando, un detalle, una sutileza. Apenas una contra, pero efectiva. De parte de Prada, que luce quizá más movediza. En un estilo más de desplazamiento. Llegaba con la derecha cruzada. Ahora Comando mete ahora el golpe largo. La de Rojo encuentra algunos buenos impactos. Está pareja la primera vuelta, quedan 25 segundos. Está para cualquiera el primero. Repiqueteando Prada. Otra vez la derecha larga y cruzada, que llega. Sobre a Comando. Mete el cross, ahora la de Rojo. Siempre tiene un vuelto. Por eso está bien cerrado el round. Quería con el upper Prado cruza la derecha. Va Comando, mete el 1-2. Otra vez el 1-2 para cerrar el primero. Cada una. A favor de A Comando. Sí, parecen de divisiones distintas, ¿no? Si uno estuviera viendo una pelea pro. Viene incluso de una categoría arriba, Comando. Sale A Comando a tirar. Cruza bien la izquierda. La pone contra la esquina azul. A Prada, que quiere salir. Sin embargo, la que llega mejor ahora es A Comando. Aprovecha esa ventanita que deja Prada cuando deja la guardia caída. Le sale casi de manera innata. Y A Comando aprovechó. Quiere cruzar la derecha. Mete la izquierda. Ahora la que propone Prada. Quiere en el infighting. Cruza la derecha, Comando. Está bueno porque cada una tiene su estilo y su momento en el duelo. Ofrece la cara. Prada quiere con 1-2. Responde con la derecha larga. Comando. Un estilo temerario. Pero a la vez espectacular. De esos que gusta ver el de Prada. Tira en la corta, Comando. Y en caso de poder establecerse en hasta 54 kilogramos, A Comando puede sacar una ventaja física muy interesante en esta división. Muy bueno lo físico de A Comando en relación a la categoría. Lindo cruzado de izquierda ahora de Prada. Que ha tenido impactos certeros cuando propone los envíos curvos. Fallaba Comando. Contra las hogas Prada. En posición defensiva queriendo salir. Va con la derecha en partida. A Comando llegaba sobre Prada. La de rojo luce más básica, pero también más efectiva por ahora. Ofrece rostro. Se agazapa. Quiere confundir Prada. Busca el cuerpo. Cruza la izquierda arriba. Buena combinación. También trabajando con los ganchos. A Comando la saca. Con la izquierda la eyecta contra las hogas. A Prada que parece no perder la compostura. Sin embargo está recibiendo de parte de A Comando. El tramo más desparejo del combate. Intentando compensar la desventaja que parece física de parte de Prada. Que cruza a la izquierda. Cierra con derecha. Linda combinación. Levanta Napper. Sin embargo responde con la derecha. La larga Comando la lleva contra las hogas otra vez. Impactando con el bucal rosa. Flor de labio recibiendo castigo. Prada. Cuando suena la campana se fue. Tendría que pensar en bajar. Esa impresión visual queda, ¿no? Después habrá que ver en cuál se siente fuerte. Pero acá está una desventaja física clara. Sí, tampoco hay que dejar de lado tan solo 18 años. Hay tiempo también para desarrollarse físicamente en estas edades que todavía son tempranas para el boxeo. Buen llave a Comando. Cruza a la derecha larga. Después a la izquierda Prada. Ha encontrado buenos envíos. Sin embargo la que propone ahora es a Comando. Que cruza a la izquierda. La está superando en intensidad ahora la de Rojo. Busca checar a Comando. Cruza a la derecha. Prada mete a la izquierda. Toca y se va. Quiere con el ascendente. Se derradita a Comando. Es valiente la de Azul. Porque está dispuesta a cruzarse, Tommy. Sí, y en esta desprolijidad de la tercera vuelta es donde saca provecho. Es donde puede encontrar las mejores acciones. Hermosa la derecha arriba de Prada. Tremenda la mano. La hizo ver las luces a Comando. Es la mano de la pelea decididamente. A ver si la puede acompañar. Responde con 1-2 a Comando. Y ahora sí. Es un momento. Es el momento de Prada. Primero abajo, luego arriba con ese bombazo. Tiene que atacar decididamente para llevarse a este tercer round. Mete otra derecha por sobrecharle a Comando. Que falla ahora con el cross. Encontró buenos impactos Prada. Tiene que jugársela a esa hora porque la pelea... No tiene mucho más tiempo. Un asalto y un poquito más. Tira a Comando. Regalando cara. Va Prada respiqueteando. Intentando meterlo a la derecha. Sin embargo se planta ahora a Comando. Trasladándose Prada. La invita a venir. Quiere con la izquierda. Falla con los golpes largos a Comando. Un round errático para la de Rojo. Cuando quedan 15 segundos. Tira a Comando. Responde Prada. Se va el round. Mete a la derecha a Comando. Contra la esquina azul Prada. Cruza a la izquierda. Responde por dentro también a Comando. De toma y dame el cierre con el Aper. Levanta la de Rojo. Suena la campana. Sí. Y marca 59-58 a favor de a Comando. La tarjeta de oxígeno primera promocional. Pero el primer round fue muy cerrado. Es verdad. Realmente. Así que acá puede definirse todo. Tremendo derechazo de Prada. Después en Aper. La de Azul salió certera. Llegando sobre a Comando. Que tira los golpes largos. Pero se le mete por abajo. Prada que cruza a la derecha. Salió con ojo de tigre. La de Azul. Apuro 1 y 2. Entendiendo que si se lleva el round. Se puede llevar la pelea. Meter un buen triunfo. Anticipando con derecha. Superando obstáculos de tamaño. Ganando en timing. Ofreciéndole a Comando la iniciativa. Para responder con eso a derecha. Por sobre el jab. La durmió a Comando. Bombas van. Bombas vienen. Arde. Castro Barro 75. A Comando pasando un mal tramo de pelea. Quiere tirar los ganchos. Avanza con el 1-2. La deja venir Prada. Llega con la derecha. Quedan entrelazadas. Propone el clinch inteligente. La de Azul. Que tuvo un buen arranque de cuarto asalto. Tira Comando. Llega arriba. La espera Prada. Está cansada Prada. Tuvo que venir de atrás. Por lo menos tras perder el segundo con certeza. Para intentar empujar hasta el final. Quedan 50 segundos. Achicando a Comando. Cruza la derecha Prada. Tiraba la corta a Comando. Lo obliga a retroceder a la de Azul. Aplica desplazamientos. Tiene que cerrar fuerte. Porque si no el arranque quedará anecdótico. Trabajando con los ganchos a Comando. Plantada de zurda ahora. Quiere cruzar la izquierda. Vuelve a diestra. Llega con el ya Prada. Buen asalto. Bueno, el cruce. Llegaba Prada. Tira a Comando. Proponía el ascendente. Quedan 22. Está para cualquiera el cuarto round. Otra vez la derecha por sobre el ya. Pero responde rápido. A Comando. Cerradito. A ver quién mete la última foto. Cruza la izquierda a Prada. Se planta a Comando en la media. Quiere cruzar la derecha. Llega sobre Prada. Ofrece cara a la de Azul. La deja venir. Cuando suena la campana. Hicieron los cuatro asaltos. Fallo del combate. Ganadora por puntos. Ludmila. La pequeña Lulú. A Comando. Rincón rojo. La pequeña Lulú mete un triunfo grande. Parejo. Y de eso es que hay que festejar el doble ante Rocío Prada. Señoras. Señores. Tomen asiento. Paquete. Consejos de primera. Ja, ja, ja.